Cielito mío, mamá, mamá, lluviré Pongo a comer y no como Que yo me ponga, Aí no como A cargo de tu presencia Mi mía, mi tía, no la comía, amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Anaís! ¡Anaís! ¡Vamos, Anaís! ¡Un le! ¡Un le! ¡Mucho, mucho, Anaís! ¡Para lo nuevo, compa! ¡En media de R! ¡Pero chivato! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Te va a gastar 20.000 euros en botellas, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Que me fully не es y yo! ¡Oh, Miguel! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡ slots,nap was! ¡ było! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, que le, de! ¡Que siguen mí! ¡Que siguen mí! ¡Que siguen mí! ¡Pu schede tener el estágrane! ¡Quién habrá hecho esa letra! ¡Quién habrá hecho la letra! ¡Por ver qué decía ¡Que le ha hecho el estágrane! ¡Ay, puta madre! ¡Sígueme! Tú borrando, ¿no? ¡Sígueme Miguel! ¡Sígueme! ¡Sígueme Miguel! ¡Ay, puta madre! ¡Sígueme Miguel! ¡Sígueme Miguel! ¡Rv, Fv! ¡Humildes con humildes! ¡Humildes con humildes! ¡Humildes con humildes! ¡Rompiendo el Darío! ¡Rompiendo el Darío! ¡Rompiendo el Darío y más todos los nuevos compás! ¡Que hay una guitarra que tiene! ¡La canita de color! ¡Humildes con tu Instagram! ¡Dice que la siga! ¡Va a caír! ¡Nada! ¡¿Quién Miguel?! 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 ¿Quién Miguel?! ¿Qué es el poco tú quieres?! ¡Esa ves a Aquí va, yo estoy en directo. 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 Aquí va, yo estoy en directo.